...de que tiene el país, es sumamente importante lo que se ha hecho. Va a brindar, digamos, desde el punto de vista laboral, muchas salidas, pensás hubo en ese sentido. Yo creo que sí, nosotros somos la última etapa de la industria. Si al campo le va bien, le va bien a ustedes, en trabajo, señor. Porque si hay alguien que fabrica, por ejemplo, la de la, fabrica 100 mil de la, alguien se la tiene que distribuir, y eso somos nosotros. Por eso todas las industrias, la última parte de la industria, somos los cambios. Por eso estamos muy contentos. ¿Cuánto habrá que hacer el reencuentro entre el presidente y Cristina? ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es la primera vez que ha visto? Yo lo veo, como todo, de la escuela, pero a mí no me causó ninguna impresión de que había elecciones, nada. Es que es una cosa, de una sola cosita. ¿Acá? ¿Denunció en su momento no sé cuántos minutos? ¿Sabe si usted ministra o denunció? Sí, ¿no es cierto? Y parecía que se veía el Mundo Bajo. En la cuna de la democracia. ¿Cuál es la cuna de la democracia? ¿Está decidido? Llegaron el Capitolio y nadie dijo nada. ¡Mosagos no! ¡Mosagos no! ¡Mosagos no!